5 de la mañana y ya partimos desde ciudad de panamá con nuestra operadora turística que nos costó 120 dólares incluía el almuerzo y el acceso al parque la comarca de los gunayala primero una parada en una gasolinera que estaba atochada de gente no entendimos por qué puesto que habíamos pasado varias que estaban vacías pero bueno así comenzamos para recargarnos de snacks y también comprar drama mine para el mareo porque las curvas del camino son bastantes no apto para cardíacos y llegamos hasta nuestro primer control en donde te pedirán tu pasaporte y que pagues el acceso a la comarca gunayala y así luego de dos horas y media de un dificultoso viaje con subidas con un camino que está medio terminar con muchas vueltas y muchos mareos comenzamos nuestro viaje en lancha desde el muelle para adentrarnos en las islas más paradisíacas de san blas aquí en panamá importante siempre llevar protector solar aunque esté nublado puesto que la radiación y luego de 45 minutos de navegación llegamos a una de las islas más famosas y isla perro chico en donde no nos bajamos sino que recogimos a una hermosa comitiva de turistas chinos hasta que por fin llegamos al pasaporte de san Fourman Vamos a Isla Perro Grande en nuestra primera parada para así disfrutar de las aguas color turquesa y la arena blanquecina. Vamos a ir a bañarme. 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 Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir a bañarme. Vamos a ir a bañarme. Estos son los últimos segundos de imágenes de nuestra cámara GoPro que le entró agua y falleció. Bueno, sin duda una gran experiencia. Lo que nos faltó es ir a Isla Pelícano, esta isla tan famosa por la grabación de la escena de Río en La Casa de Papel. Sin embargo, esta isla está clausurada por el momento puesto que sus administradores están siendo investigados por un tema legal ahí delicado. Pero nada, la experiencia ha sido muy buena. Si les gustó también, recuerden suscribirse a mi canal y apoyarnos. Un abrazo a su amigo Sebas Alarcón.